Ven Espíritu Santo, ven llénanos Señor. Ven Espíritu Santo, ven llénanos, ven sellanos Señor. Ven Señor, y danos vida, danos tu fuerza, consuélanos. Infunde tu aliento sobre nosotros, ven llénanos Señor. Ven Espíritu Santo, ven llénanos Señor. Ven Espíritu Santo, ven llénanos, ven sellanos Señor. Ven hoy aquí, amigo del cielo, ven con nosotros, ayudador. Sé nuestro guía, sé nuestro dueño. Ven llénanos Señor. Ven Espíritu Santo, ven llénanos Señor. Ven Espíritu Santo, ven llénanos, ven sellanos Señor. Ven Señor, sobre nosotros y nuestros hijos, sobre todo pueblo, raza y nación. Ven Señor, renueva la faz de la tierra, ven llénanos Señor. Ven Espíritu Santo, ven llénanos Señor. Ven Espíritu Santo, ven llénanos, ven sellanos Señor. Ven sobre el Papa, ven sobre el Papa, sobre los obispos, sobre sacerdotes, religiosos, seminaristas. Derrama un nuevo fuego, derrama un nuevo fuego, enciende a tu iglesia, ven llénanos Señor. Ven Espíritu Santo, ven llénanos Señor. Ven Espíritu Santo, ven llénanos, ven sellanos Señor. Ven Espíritu Santo, ven llénanos Señor. Padre de los pobres, alivio del hombre, danos tus dones, danos tu luz, penetra en tus fieles, convierte sus vidas. Ven llénanos Señor. Ven Espíritu Santo, ven llénanos Señor. Ven Espíritu Santo, ven llénanos Señor. Ven Espíritu Santo, ven llénanos Señor. Proponcimiento Santo, ven llénanos Señor. Premia la virtud, vive en nuestras almas, danos tuく generating. !", kadariesernos tu gustos, ven llénanos Señor. Parmoncimiento Santo, ven llénanos Señor. Ven Espíritu Santo, ven llénanos Señor. Ven Espíritu Santo, ven llénanos, ven sellanos Señor. Lava nuestras manchas, ora en nosotros, confíanos al Padre, Dios del Amor. Hacenos hermanos de Jesucristo, ven llénanos Señor. Ven Espíritu Santo, ven llénanos Señor. Ven Espíritu Santo, ven llénanos, ven sellanos Señor. Amén. 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 Amén.